Gracias a todos los que están acá, para nosotros es una alegría poder compartir hasta dónde llegamos con nuestro camino, que de repente era separado y después se juntó para poder compartir hasta dónde habíamos llegado. Como dijo Gabriel, yo soy la hija de mi mamá, que es Margaret Dean, una paisajista reconocida, que la verdad es que me enseñó un montón y me acompaña siempre que hacemos estas charlas. Lo que me gustaría contarles, a modo anecdótico, es que en realidad los caminos muchas veces parecen de una sola forma y siempre hay algo que nos hace doblar. Y en mi caso fue conocer a un paisajista inglés que tenía una visión que era muchísimo más amplia que solamente la parte ornamental de para qué servía el paisajismo. Y desde entonces lo que me ha sucedido es que yo sé el objetivo, tengo objetivos al plantar, sé que esto es muchísimo más grande de lo que aparenta ser. ¿No es así, Betina? Así es, así es. Y bueno, agradecerles a la Universidad de Palermo y a Dara por invitarnos y poder compartir este espacio que es uno de los tantos caminos que se puede apreciar. En realidad con Cecilia hace mucho tiempo que compartimos charlas de plantación, de la vida, pero siempre compartimos esa pasión por las plantaciones naturales y siempre quisimos viajar alrededor de nuestro país, agarrar la ruta 40 y empezar a compartir esto en distintos lugares de la Argentina, norte a sur, este a oeste, y compartir con, así, nos íbamos a Rosario, nos íbamos al sur, y con el lugar y la gente del lugar empezar a tener un feedback que hacen ustedes, que hacemos nosotros, eso, compartir camino. Lamentablemente, la pandemia nos tomó de sorpresa, así que pusimos en stand-by ese gran proyecto que teníamos de ir con paisajes sanadores a toda nuestra Argentina, Uruguay, a donde fuera, pero sobre todo Argentina. Y tomamos el Zoom como nuestro aliado. Entonces, no fuimos así personalmente, pero sí lo empezamos a compartir con Zooms durante toda la pandemia. Gracias a Dios, ya ese Zoom se va a hacer realidad muy pronto. Entonces, es un poquito eso, compartir con ustedes este camino y mostrarles, lo que nosotros estuvimos recorriendo, invitarlos a mirar a través de cómo son los jardines del siglo XXI, en dónde estamos y hacia dónde vamos, y los invitamos a vamos, al vamos. Pero nos parece importante contarles que esto tiene como una sucesión de grandes paisajistas a lo largo de todos estos años, sin entrar en la historia del paisajismo, porque nos tendríamos que remontar 1500 años antes de Cristo, hasta Aristóteles, pero sí el arte japonés, por ejemplo, que siempre se conoció por cómo ellos trataban la naturaleza y cómo la incorporaban a sus jardines. Eso es legendario. Y tomamos del siglo anterior, y de este siglo contemporáneo, son contemporáneos nuestros, tres personas que a nosotros nos han marcado, entre muchos, pero tenemos muy poquito tiempo. Entonces, personas que nos han marcado un poquito el rumbo. Pero antes les queríamos mostrar estos tipos de paisajes. Fíjense, esculturas vivientes, con pocas especies, muy prolijo, mantenimiento escultórico, porque hay que podar, hay que cortar muy bien el pasto, pero acá es todo muy, muy prolijo, pareciera que no habitara nadie en estos cuadros. Esto es espectacular, pero también, fíjense, esto es un arte, es una escultura, es más para la meditación, quizá, vamos a seguir el camino, fíjense, el arte del minimalismo, pasto, algunos árboles de las mismas especies, muy prolijo, el diseño es como lo más, en todos estos fotos que les estamos mostrando, o sea, pasto muy cortado, prolijo, mucho diseño, algunas piedras, el valor del material que se ha usado, poca vegetación, quizá. Acá lo mismo, fíjense, si ven mi cursor, especies Buxus, muy poca variedad de especies también acá, muy bien diseñado, algunos jardines de Luciano Jubilei, pero fíjense, el diseño ante nada. Pero yo no veo mucho, veo como un silencio, no sé, después ustedes comenten en el chat, qué les provoca todas estas fotos que les estamos mostrando. Lo mismo acá, son esculturas vivientes. Pero, ¿qué ven acá ahora? ¿Vos ves algo, Cés? Nada, la verdad que es blanquito, no más. Como si fuera el menos es más, todos los paisajes que estuvimos mostrando. Menos es más, bueno, que fue tomado por la arquitectura y el arte, como el arte del minimalismo, menos es más es como el gran valor en alguna época del paisajismo, como eso era una tendencia, eso era lo que todo el mundo apuntaba. Pero nosotros venimos a decir otra cosa, no nosotras, sino hay mucha gente que está en este camino, sino que la verdad, que más es más. ¿Por qué todo esto? Hay una, como les dije antes, hay tres personas, pero son mucho más, es un movimiento muy grande, que apareció al principio del siglo, y una de las madres es Min Rice, que era una holandesa arquitecta que es una precursora de los nuevos perennialistas, que ellos consideraban que el paisaje no era solamente el diseño, sino que además abarcaba muchísimos estratos. Empezaban a incorporar plantas silvestres, empezaban a evocar un poco la naturaleza, empezaron a dar valor a los yuyos, como se dice, del campo, empezaron a conciliar, era un grupo de artistas que venían de distintas artes, venían de la pintura, de la música, estos son los planos que hacía Min Rice a principio de siglo, es una holandesa, que estos son sus jardines, sus diseños, que como verán hay muchísimas más variedades de plantas que lo que al principio mostré, estos son sus planos, era una vanguardista, y este es un jardín de los 25 jardines que ella legó, que dejó un legado de 25 jardines, que eran jardines experimentales, donde ella además de conectarse con la naturaleza, los insectos, bueno, se conectaba con gente que venía del área de la ecología, esto es uno de los jardines donde ella experimentó un montón, se pueden ir a ver estos jardines, pero ella fue como la madre del naturalismo. Otra mujer que es increíble, que murió hace 3 o 4 años, que es Beth Chato, que se dice que es la primera ecologista, una de las primeras ecologistas en los jardines, donde su lema era la planta correcta en el lugar correcto, ella trabajaba con el límite, no trataba de pelearse con su entorno, este es un jardín que nadie quería, ese jardín porque la tierra no era buena, el lugar geográfico no era bueno, había un montón de limitaciones en el jardín, y ella lo que hizo fue justamente trabajar con las limitaciones, y pudo lograr a lo largo de 60, 70 años, un lugar así, esto era el antes y esto era el después. Es una de las primeras ecologistas, como dije antes, porque trabaja sobre todo con la planta correcta, en el lugar correcto, no como por ahí se veía en años anteriores, que se traían plantas de todas partes, y caprichosamente las ponían o las plantaban en un lugar por el hecho de tenerlas, y en realidad la planta ahí no estaba contenta, era un trabajo imponente en mantener esos jardines que no eran propicios para el lugar. O sea, lo que queremos decir es que en estos momentos se trata de trabajar con el sitio, con la naturaleza, la naturaleza es nuestra aliada. Estos son los grupos, el grupo este de los nuevos perennialistas, acá está Pete Udolph, que es uno de los voceros, y los que han dado a conocer más fuertemente este movimiento. Muy interesante, acá está Beth Chato, y acá están Min Rice, entre otros. Se habla de la quinta estación, entonces hay valores que antes no se usaban, por ejemplo en jardinería, lo propio era quizá cortar todo lo que está seco, lo marrón es muerto, y en realidad ahora es, no, las plantas tienen su ciclo, esto seco que antes se cortaba o se podaba, ahora puede ser una linda estructura para el diseño, esto es vida, el color marrón es un color, esto además de ser bellísimo, funciona a lo mejor como hotel de insectos, por ejemplo. Entonces hay valores que se van, como van cambiando, ¿por qué? Porque ya los jardines no son más ornamentales, los jardines además de ornamentales son funcionales, porque somos parte de un todo, nosotros y la naturaleza, la naturaleza y nosotros. se une, se fusiona, se hace un buen blend entre lo que es la, todo lo que es ornamental y la ecología. No podemos no nombrar a Burle Marx, Burle Marx dio identidad a Brasil con todos sus jardines y empezó a usar las plantas nativas de Brasil cuando en el siglo anterior a lo mejor Brasil tenía jardines franceses y el clima de Brasil no tiene nada que ver con Francia, es tropical, las hojas son tropicales, o sea que fue un momento increíble donde Burle Marx se unió con distintos, con costa, cuando se empezó todo el desarrollo de las distintas ciudades con Brasil o sea se unió a grandes grupos de arquitectos y juntos hacían equipos que eso fue lo que fue una bomba increíble y una identidad que no se puede, no pasa desapercibido, Brasil es Brasil con toda su identidad, con su forma, con sus colores y con estos jardines. Después de Burle Marx vinieron un montón de alumnos como Fernando Chacel, María Rosa Clías que siguieron la línea y bueno, son jardines bellísimos para ser vistos. Este es el sitio de Burle Marx. Entonces hubo un gran cambio de paradigmas en todo lo que es los jardines del siglo XXI. Es una manera de plantar que trasciende los estilos y su valor va más allá del ornamental. Se trabaja con el lugar, con el sitio, se trata de crear hábitats para incrementar la biodiversidad. Entonces dando lugares para que los distintos habitantes puedan vivir y los distintos habitantes son insectos, plantas, un montón de plantas e insectos subterráneos que con todos los movimientos, todos los, cuando se hacen, cuando se hacen grandes emprendimientos inmobiliarios, muchas veces no se tiene en cuenta de la cantidad de hábitats que se destruyen y no se suplantan para nada. Entonces está bueno empezar a crear jardines, crear proyectos inmobiliarios, hacer grandes equipos entre arquitectos, ingenieros, paisajistas, biólogos, y hacer grandes equipos para poder todos trabajar en pos de la naturaleza que grandes daños le hemos hecho. ella no nos necesita y ella va a seguir subsistiendo, pero eso va a llevar mucho tiempo. Cuanto más conciencia tomemos de todos los cambios que tenemos que hacer, más le vamos a colaborar. Entonces hay conexiones muy vitales entre los hombres, las plantas, los animales y todo el mundo que los rodea. Entonces es promover vida en todos los estratos, desde abajo de la tierra, lo que no se ve, las raíces y todo lo que se ve, todo lo que podemos ver, trabajando con ella. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ahora, sobre todo, yo creo que a partir de los dos años que han pasado y lo que estamos transitando, no somos los mismos. Y yo creo que es más evidente todo lo que nosotros hacemos al planeta, a todos los cultivos o a todos los emprendimientos inmobiliarios de arrasar con todo y no tener en cuenta todo lo que nos rodea, en verdad nos repercute a nosotros también. Mire la cantidad de biodiversidad que hay acá. En armonía, en comunión, en equilibrio. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa afuera pasa adentro. Esto es lo que tenemos nosotros en nuestro organismo. La llamada microbiota. O sea, tantos productos químicos que han hecho, o sea, está bien, son necesarios para, aparentemente son necesarios para todos los cultivos intensivos, han hecho un mal enorme a nuestros suelos y también a todos nuestros organismos. No decís lo mismo, Cés, acá hay una frase que me encanta que es, que nos encanta que es, nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras voluntades son nuestros jardineros. tal cual, tal cual, me parece que ese es el cambio de paradigma más grande que nos enseñó esta pandemia, que en realidad no estamos separados de la naturaleza, ¿no? Que somos parte de la naturaleza y que no estamos ni arriba ni para decirle cómo hacer, sino comprender que nosotros sí somos parte de ella y que eso sí cambia la forma en la que nosotros podemos promover de ahora en más cómo nos vamos a juntar con ella. Hay una parte que es importante entender que tiene que ver con que el diseño perfecto ya no alcanza. Lo que es solamente ornamentalmente bello para nosotros es una parte no más. Y creo que de alguna manera creo que tanto los diseñadores como los paisajistas y diría hasta los clientes ya entienden que no alcanza con hacer algo solamente ornamentalmente bello. Que en realidad la naturaleza es nuestra socia y que en la medida en que nosotros le colaboremos creo que nos colabora a nosotros. Ahora como decía Bettina esto no viene de ahora ni somos nosotras las dueñas de inventar un nuevo camino más bien el camino estaba. Lo que sucede es que de alguna manera el valor del diseño se comió a la profundidad de con quién estábamos trabajando. El dibujo fue más que lo que estábamos haciendo y esto un poco decimos nosotros no es una moda no es una moda para hacer pastizales y praderas que parece que solamente para eso sino que en realidad tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con volver a mirar volver a mirar estos hábitats de los que hablaba Bettina y usar esos hábitats como inspiración pero como inspiración aprendiendo de cómo esos hábitats se formaron para hacer para nosotros lo que llamamos hábitats inspiradores y entonces tal vez si buscamos la inspiración en la pradera que siempre crece en suelos pobres y no tanto en suelos ricos como los de la pampa húmeda lo que vamos a evocar es esta sensación de frescura donde están las mariposas los insectos vienen miles de pájaros y claramente nosotros ahí tenemos esta sensación de ser parte de la naturaleza pero si tomamos también la inspiración en la estepa que también crece en suelos pobres pero lo notable para nuestra experiencia es que también crecen en sus tratos muy chicos lo que nos da es otro tipo de plantación y otra orientación para el diseño ya que las plantaciones son más separadas más aireadas en donde la importancia está tal vez más en el cambio de color y mucho valor en la textura esta inspiración es espectacular para terrazas y techos verdes de zonas urbanas también por supuesto que a los que vivimos en la pampa húmeda la inspiración del pastizal fértil es algo muy relativo a nosotros y entonces ahí sí tenemos especies mucho más altas que nos van a cobijar de alguna manera en donde las gramíneas se vuelven mucho más preponderantes y que es un lugar maravilloso para atraer multiplicar y tal vez volver a insertar pájaros y demás vida silvestre hay una una inspiración en la yunga que es muy importante hoy que si tomamos a la moda como parámetro en donde se buscan hacer más diseños que tienen que ver con la selva urbana en donde tenemos plantas de hojas grandes brillantes que evocan ese tipo de frescura que podemos hasta de alguna manera oler y sentir ese olor a tierra y humedad que tiene el trópico es muy importante este tipo de inspiración para lograr plantaciones buenas en las ciudades porque en realidad nosotros tenemos mucha sombra proyectada por los edificios por ejemplo y después hay una inspiración que me parece importante porque siempre hablamos del sol y hablamos de la sombra pero están estos otros lugares que son los lugares que tienen la luz filtrada la luz a través de los árboles que logran hacer plantaciones en forma de alfombra que muchas veces tienen menos especies pero no menos impactantes y logran gestionar espacios que son buenos para bueno para yoga para reflexionar como esos jardines secretos o lugares para atravesar son muy interesantes mirar estas inspiraciones depende lo que vemos que el lugar necesita o que nos llama por supuesto está la inspiración en el humedal y lo que trae la inspiración en el humedal es el agua por supuesto y el agua trae una fauna muy muy diversa y algo que me parece que es importante también que tiene que ver con que los reflejos y el movimiento del agua al ser cambiante traen bien trae otra cosa a esta sensación del nuevo paisajismo y que tiene que ver con que el movimiento también es parte de lo que estamos haciendo que no es estático y que por supuesto que nosotros estamos trabajando de alguna manera para ver a dónde vamos a dónde vamos a ir qué es lo que vamos a hacer de qué forma porque ya no nos alcanza con que sea solamente lindo arriba o tampoco nos alcanza que sea solamente biodiverso arriba hoy entendemos que lo que pasa debajo o sea en el suelo es tan importante como lo que pasa arriba y que lo que nosotros necesitamos hacer es cerrar el círculo con la información que tenemos y mirar estos espacios para poder darle a ese espacio lo que necesita teniendo de alguna manera un objetivo más grande que tiene que ver con qué es lo que yo como diseñador le puedo aportar para mejorar lo que sucede y es de esta manera de alguna manera que nosotros tenemos terrazas como jardines tenemos aunque tenemos terrazas con diseños muy claros es la biodiversidad de la plantación lo que hace interesante a los diseños tenemos espacios que en realidad lo que tienen es un trabajo además de reutilizarse por ejemplo en los edificios en vez de tener terrazas vacías se les devuelve la capacidad de poder refiltrar el agua o reconducirla y también al mismo tiempo crear lugares para estar o con este criterio de la idea de la yunga crear espacios íntimos en lugares muy pequeños pero de gran valor reflexivo para las personas que lo habitan como los techos verdes que no solamente se ven lindos sino que además son fuente y recurso de una biodiversidad no solamente importante sino tremendamente necesaria y que con muy poco podemos hacer lo vemos en proyectos como en Milán en el Bosco Vertical que en realidad lo que se trató de hacer es hacer edificios que están rodeados de la naturaleza no solamente en el piso que te toca en suerte el balcón sino que trasciende los pisos se ven como la naturaleza en este caso los árboles van pasando de un espacio a otro espacio y lo que hacen en realidad es rodear el lugar pero también trabajar para bajar la polución y darle a las personas que habitan ese lugar esta sensación de no estoy tan alejado de la naturaleza en otros lugares como en Chicago en el Lurie Garden que está en el Millennium Park diseñado por Piet Udolf desde arriba se ve como un cuadro y en realidad está construido sobre un estacionamiento y lo que se ve desde arriba es un diseño que va cambiando a lo largo de las estaciones así como decía Betina la quinta estación o sea el momento en donde las plantas descansan duermen se vuelven importantes se vuelven tan parte del diseño como el diseño que nosotros creemos que es el mejor momento que es la primavera y el verano esto no solamente se puede hacer en lugares en donde están cumpliendo otra función sino en lugares mucho más abiertos como en este jardín en Normandía en donde el jardín de líneas muy sencillas y muy claras tiene un impacto importantísimo por el comportamiento de las plantas a lo largo del año y es así como vemos que las gramiñas en este caso están cobijando la pileta durante el verano y dan una imagen absolutamente diferente en el invierno es cuestión de pensar a las estaciones como los cambios de un cuadro y que ese lugar es un lugar para ser vivido esto es a donde nosotros apuntamos entonces nos preguntamos ¿vamos para ahí? ¿queremos hacer esto? y de alguna manera compartirles un poquito con un par de ejemplos tal vez como nosotros mirando algunos de estos hábitats inspiradores logramos hacer algo que va a funcionar bien en el paisajismo contemporáneo acá lo que tomé es la inspiración en la estepa para hacer una terraza que tenía como función solamente ser el techo de una parte de la casa y del garage y tomando la estepa se plantó como patchwork como separar la plantación separada aireada y genialmente lo que sucedió es que al minuto de que fue plantada enseguida empezó a trabajar y es tomando el rocío de la mañana empezó a hacer su trabajo para mí esto tiene como una cosa hasta mágica hasta no poder creer que rápido hacen las plantas su trabajo y este lugar que se pensó como un lugar residual en principio de la plantación terminó siendo un lugar donde la gente quiere estar y creció y acá van a ver en el costo de izquierdo se gestionó una puertita a último momento para poder disfrutar de este lugar la verdad es que mirando el lugar en donde nosotros es relativo a las plantas que van a vivir bien el éxito es casi asegurado después el tema del diseño bueno el tema del diseño es algo personal no tiene necesariamente que ver con hay una sola forma de hacerlo creo que creo que Betín y yo en eso tenemos cada uno su camino a la hora de diseñar pero nuestros principios férreos es colaborar del lugar ¿no Betis? Estás callada ahí estoy ahora sí ahora sí sí totalmente es así es colaborar con el lugar y además cada lugar tiene su huella hay que aprender a observar más atentamente es poner toda la atención a ver qué me dice nosotros hay una herramienta que usamos muchísimo que es el Google Earth cada vez que uno va a intervenir un lugar por más naturalista y que pareciera que nadie ha intervenido en el lugar hay mucho estudio detrás de eso y entonces cada trabajo a lo mejor viene un ingeniero agrónomo si se pudiera trabajar con un biólogo es riquísimo pero el Google Earth nos determina el entorno el entorno más macro por ahí entonces si por ejemplo yo voy a tomar ahora les voy a mostrar un humedal y cada lugar necesita cosas diferentes me parece que esto de tener los objetivos de volver a mirar como decimos siempre es lo que nos marca en qué le podemos colaborar exactamente por ejemplo esto se ve bien Cés se ve perfecto bueno esto es en la zona de Cañuelas es un lugar así vi yo cuando la primera vez que me lo mostraron y me pareció que era un gran desafío porque una de las cosas que más me gustan y que nos gustan cuando hablamos con Cés es que hay una diferencia importante entre coexistir y convivir el tema de coexistir en un lugar en un espacio es estar no hay un ida y vuelta en cambio el convivir significa un ida y vuelta es un compromiso es un diálogo entonces convivir con lo que me toca a donde estoy o lo que me toca intervenir es un ida y vuelta entre yo y el lugar el lugar y yo muchas veces ese lugar hasta nos enseña y nos transforma porque así como decía Cés de la terraza en Estepa que es un lugar que era un lugar residual terminó siendo un lugar de de estar y de y de y de vivir y disfrutar bueno este lugar se me presentó así en el 2012 y bueno esta isla que que bueno en un momento se decidió sacarla hoy por suerte no se sacó del todo gracias a Dios porque ahora van a ver lo que sucede en 7 8 años se plantó se eligieron las especies de humedal las las talías las pontederías había unos rosales no tan de humedal pero bueno siempre a las dueñas de casa si les gustan los rosales y se puede bien más adelante o sea entrando a este lugar nos 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 recibe un un gran rosal pero están los senesios bonariensis están las tifas hay un montón de iris y todas estas plantas miren lo que sucede acá estos son los los nenúfares y miren estas 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 aves como usaron este lugar para anidar eso es convivir con el lugar están las cortaderías esta es la quinta estación las talías las talías de albatas son increíbles además de tener una floración preciosa toda la arquitectura de la planta es importante esto es en invierno estos son acá acá viven son es un es un hábitat para insectos en el en el en el invierno entonces es la es la estos son los los ecosistemas ecosistemas de humedad esto era antes y esto es ahora estos nenúfares hemos plantado tres o cuatro grupos de nenúfares ahora hay diez nenúfares en toda la laguna y la vida que hay es increíble estas son las talías estos son los son unos salix acá están todos los iris que logrando seleccionar los las distintas variedades de iris luciana que les encanta tener los pies los pies húmedos aunque haya mucho sol nos nos aseguramos la floración no un mes sino tres meses estos son los distintos momentos estos son los los senesios bonariensis que tienen una son escultóricas en invierno unas hojas muy lindas que cuando atraviesa la luz es increíble o sea que se han utilizado plantas que tienen bondades tanto en invierno como en en verano a lo largo de todo el año acá acá miren acá acá hay moscas mariposas hay es una es una panamericana al en el horario pico de las 5 o 7 de la tarde la cantidad de sonidos que hay estos son los distintos momentos de esta de esta de este de este humedal en cañuelas cuando cuando les dije de los de los mapas Google Earth en este lugar en este lugar concreto a un kilómetro pasa un arroyito entonces esto funciona como corredor biológico entonces hay una un montón de tráfico de aves que van desde esta laguna hasta el arroyito que queda a un kilómetro voy a pasar a mostrarles una obra maestra que nos encantó hay un montón este hay un montón pero sobre todo porque el la grandeza del que creó este lugar el que este este señor pensó este lugar para la posteridad es el Tokashi Millenium Forest es este este parque es extraordinario porque está como liderado por esa tradicional respeto que tiene Japón por la naturaleza y hay una un maestro en la plantación que hizo un gran gran equipo es una plantación más bien ecológica porque todo lo que pasa en ese parque o sea tiene que realimentarse o sea se tiene que está pensado como ser como sustentable en el tiempo en mil años o sea este es un proyecto a mil años los que están escuchando por eso le le cambiaron el nombre Tokashi Millenium Forest está en Japón como les dije y su dueño se llama Hiashi que es un señor un empresario que se dedicaba a producir diarios entonces en realidad lo que él quiso hacer compró este terreno en el 1990 son 250 hectáreas y la idea era compensar la huella de carbono de su empresa de periódicos entonces la idea es con este con este parque atraer a la gente a conectarse con la naturaleza y este parque lo vamos a ir viendo fue diseñado primero por otro paisajista que era ahora me va a salir el nombre cada vez que trato de acordarme no me acuerdo Dan Pearson no 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 ese fue el segundo Dan Pearson lo llamaron era un japonés que empezó y después en el 2000 lo llamaron a a Dan Pearson para que diseñara toda la parte de las herbáceas porque él tiene un conocimiento vegetal ecológico de 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 las de las herbáceas que él diseña van a ver distintas áreas pero fíjense todo este todo el proyecto que tiene a lo largo del tiempo como 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 piensan en más allá no en el aquí ahora sino en el futuro la gran idea es traer a la gente a que se conecte con la naturaleza se lo llama como un parque público ecológico no y bueno por ejemplo hay una entrada en el en el en el parque que es es un es un monte es un forest es un no es un monte es un ay José Ceci es un bosque sí la idea de ellos vieron que los los japoneses hacen baños de bosque que son una de las técnicas muy muy sanadoras eso fue la idea de ellos también de llevarlos a la naturaleza llevarlos al monte llevarlos a las lagunas llevarlos a son son espacios muy muy grandes de 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 césped y de montañas gigantes que hacen como evocan lo que ellos ven de estos todos estos estos sierras que ellos estos montes montañosos digamos ellos lo evocan esto es una de las cosas que hizo Jan Pearson porque toman el paisaje prestado es lo que ellos llaman el es el el paisaje prestado entonces lo evocan con grandes montañas y montículos de césped donde los chicos pueden correr donde pueden andar en estos triciclos también tienen una huerta fíjense la cantidad de herbáceas que tienen han utilizado una mezcla un blend de 19 hierbas herbáceas nativas y es increíble como Jan Pearson con un patrón o sea utiliza un patrón y lo va repitiendo a lo largo de todos estos espacios esto es un perfecto parque naturalista que tiene mantenimiento si lo mantiene una mujer que se llama Midori que es la head gardener de este espacio conoce muchísimo todo lo que es botánica y es una fusión perfecta entre el oriente y el occidente entre los diálogos entre Jan Pearson y Midori miren las texturas estos son los montículos que les contaba recién esto es por donde empezó Jan Pearson son esculturas esto es uno de los parques miren la densidad de toda la plantación no hay tierra no hay no se ve el suelo hay capas sobre capas sobre capas esa es la nueva plantación que la hemos tomado también de la agricultura porque los agricultores empezaron con los cover crops con las plantaciones de cobertura para cuidar el suelo y el suelo no se erosione y siga habiendo vida imagínense la cantidad de bichitos y la cantidad de lombrices y la cantidad de seres hongos que podemos encontrar abajo de estas plantaciones hay un grupo enorme métanse en la página si tengo tiempo ahora les voy a pasar por el chat un video para que lo puedan ver hoy en sus casas porque es increíble hasta la comunidad y el respeto que tienen por este lugar acá están las aguas caminos arroyos todo esto es plantado fíjense fíjense estos son como este como se dice no ay bueno como se dice esqueletos vivientes esqueletos vivientes acá hay cualquier cantidad de mucos bichitos fíjense lo que es esto portar dan pierson todos estos caminos los materiales que utilizan esto es un gran diseño hace 20 años y ahora han sacado un libro que hace 20 años que se hizo esto un poquito más y funciona este jardín funciona fíjense fíjense los materiales que ha usado la roca bueno esto es trabajar con la naturaleza y no me sale el nombre del paisajista el primer paisajista ya voy a voy a ya me va a salir lo que queda claro es que cuando empezamos a mirar alrededor en realidad el alrededor nos devuelve 100 veces más de lo que nosotros les podemos colaborar que eso creo que es una de las cosas más maravillosas que tenemos creo que había una parte en donde en realidad la naturaleza había que había que educarla había que hacerla como nosotros la queríamos y en realidad perdíamos todas esas batallas me parece en realidad lo que nosotros necesitábamos es unirnos con ella porque es multiplicador porque mientras vos mostrabas esas fotos del tocachi yo pensaba lo que debe ser estar ahí adentro como esta sensación de atravesar eso mira en un solo lugar todos los lugares que atravesaste a mí me resulta son 250 hectáreas gracias a Virginia Tacano Tacano Planning fue el primer paisajista que que el dueño de este lugar Hiashi llamó pero hicieron un equipo increíble 250 hectáreas se ve que él o sea a mí me encanta para enmendar un poco la huella de carbono que a lo mejor a través de sus periódicos y su gran empresa o sea una gran conciencia con este y a favor de la naturaleza este hombre 250 hectáreas para la gente para 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 los habitantes para disfrutar para emprender para alegar es tantas cosas ¿no? porque la naturaleza va a seguir porque es mucho más resiliente que lo que aparenta ser pero y es cambiante y tenemos que aceptar que el cambio es parte de eso pero me parece que es súper maravilloso el pensamiento de los mil años ¿no? eso es maravilloso bueno una de las cosas que me encanta que es así como los lugares dejan huella los sitios dejan huella los habitantes los también dejan huella este hombre va a dejar huella total es una ofrenda es un dar es un volver a dar no sé me parece como lo 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 pusimos acá lo a a Takashi porque además de ser precioso me parece que tiene encierra valores muy altos total a mí me parece que es eso yo creo que también muchas veces hablamos de esto ¿no? cómo de repente cuando alguien quiere o relajarse o sentirse mejor remite a la naturaleza y por alguna razón eso porque la vida era más vertiginosa porque los ojos estaban puestos en algún otro lado es como que quedó de lado ese valor y la verdad es que creo que todos nosotros si recordamos nuestra infancia yo no sé si tenemos la imagen de la infancia pero si tenemos los perfumes y si recordamos el calor debajo de los pinos o o la arena o el sonido arriba de la nieve digo son todas cosas que nos remiten a un ser interior nuestro que solamente rebosija es por eso que tenemos que cuidarlo ¿no? sí además no importa la escala o sea puede ser son 250 hay gente que ha donado a lo mejor 1800 no importa la cantidad sino yo creo que es el espíritu por un metro cuadrado no importa yo creo que son los valores que encierra eso el donar el ofrendar el cuidar tal cual y que además no solamente eso sino bueno creo que hay otros que el paisajismo saliendo de lo bello y saliendo de esto que es transitar una cosa de la naturaleza maravillosa también es restauración ¿no? y tenemos nuevamente estos son a modo de ejemplo nuestro para decirle la variedad de las bondades con las que podemos colaborarle a la socia que viene a ser la naturaleza ¿no? Great to Green en la ciudad de Sheffield en Inglaterra es la red de retroalimentación de agua más grande del Reino Unido también es la calle verde más larga es un proyecto que se realizó a partir de creo que esto empezó como creo que lo empezaron a plantar en el 2016 pero viene desde antes y en realidad esto tuvieron un problema en la ciudad tuvieron una inundación inmensa y entonces en un momento porque se levantó el nivel del río que estaba cerca de la ciudad y entonces se tomó la decisión de usar una autopista de doble vía que se ve acá a la derecha y convertirla en un sistema de drenaje que lo que hace es relentiza y reduce la cantidad de agua que corre hacia abajo hacia el río y que era este río era el que podía inundar este lugar lo increíble de este diseño fue que si bien estaba pensado para hacer una labor que tiene que ver con el drenaje de la ciudad se convirtió en un verdadero corredor biológico mientras funcionaba para la parte funcional y que además lo que sucedió empezó a crear espacios en donde la gente podía estar y los árboles que se plantaban también colaboraban con la polución y también bajaban la temperatura de las calles y se convirtió en un verdadero ejemplo de algo utilitario que en realidad tiene muchísimas más bondades de las que aparenta tener un copo un poco un poco como decía Betina tiene que ver con esto de que había un objetivo en el lugar pero el hecho del paisajismo lo que hizo fue muchísimo más poderoso que resolver el problema que tenían ya que se crearon estos espacios en donde la gente hoy cambia de ruta de caminar para atravesar estos lugares se volvieron verdaderos lugares maravillosos para estar y entonces acá podemos también decir tenemos tenemos el paisajismo tenemos el objetivo pero hay una cosa que remite también al tocachi que tiene que ver con el well bien con estar bien con estar mejor con conectarnos con algo que nos haga sentir bien con ese niño interior y entonces podemos decir que eso tal vez es una parte de lo que atañe a nuestro paisajismo o de este camino que les queremos compartir pero también tenemos la otra parte que tiene que ver con tomar el paisajismo como si fuera arte y es eso lo que sucedió con Pietu que luego de haber hecho el Serpentine Garden en Londres en el 2011 fue contratado por una por una galería de arte para realizar este jardín nuevo que está en Samasets en donde convive la horticultura por así llamarlo con las esculturas a la derecha está Rudolf acá y a la izquierda que es llamativo fíjense el espacio que tienen las instalaciones de la galería de arte que por supuesto es para recorrer fíjense el tamaño del estacionamiento y ahora fíjense el tamaño de la obra de arte de este paisajismo que desde arriba se presenta como un cuadro casi indescriptible la proporción que tienen acá para darse una idea del tamaño estas son personas y esto es el diseño el diseño está hecho de manera muy amplia muy creativa tiene estas zonas que parecen un pacho de especies tienen otras que parecen praderas y después tiene algunos espacios que remiten a las esculturas del lugar entonces nosotros tenemos no solamente las esculturas del lugar que están en el espacio también se trata de las texturas y de las formas y de cómo convive todo eso y tenemos verdaderos espacios maravillosos que lo que hace es reconforta el alma a medida que los vamos viendo y son espacios que se crean para que se vean a lo largo del año que remiten a los colores que depende para donde miremos es un cuadro diferente y acá me parece un ejemplo maravilloso en donde en el invierno hasta la muestra de arte interior remitía lo que sucedía en el exterior es una convergencia del adentro con el afuera y de las sensaciones únicas que provocan atravesar estos lugares el atravesar es lo que es importante y es lo que logran estos espacios que para la gente que vive en un lugar muy diferente convive ya el arte no está metido adentro de un lugar el arte salió a ser incluido por el paisajismo y el paisajismo se tomó como arte y es ahí a donde esto funciona porque todos nosotros de alguna u otra manera queremos ser parte de esa naturaleza y entonces lo que nosotros generalmente decimos es que para esto no hay recetas que no es mágico y que claramente la conexión con la naturaleza sana y desde ya muchísimas gracias por habernos dejado compartir este tiempo y esta parte del camino con todos ustedes ¿estás ahí Bet? Sí acá estoy acá les he compartido las dos filmaciones que estaría lindísimo que las pudieran ver porque si pueden verlo en una pantalla más grande que el teléfono sería bárbaro porque bueno son los jardines de Pete Woodolph y de Jan Pearson qué lindo se pasó muy rápido yo no veo las preguntas como verán nosotros la verdad es que siempre charlamos de esto y la verdad es que lo que nos sale siempre es seguir conversando mirá que hemos conversado 20 veces de esto y volvemos y hay más y hay más siempre hay más me resultó al principio cuando estaba dando la charla que era un compendio viste de los de los que fue como muy rápido como para introducir en el tema espero que haya quedado claro y si no bis no bueno si por supuesto lo que lo que creo que nos encantaría compartir más allá de conceptos básicos es que uno no necesita ser un especialista para colaborarle a la naturaleza no necesitamos miles de kilómetros cuadrados para nada que todo es multiplicador y que como de alguna manera lo que decías esto de la laguna de cañuelas mira todo lo que se generó nosotros sabemos que en muy poco espacio vos podés hacer un montón y que eso es el stepping stone con otra persona que tal vez es el balcón del señor de al lado que es el balcón del otro que es la plaza del pueblo y al final tenés todo un corredor y ahí vamos con los corredores biológicos entre norte sur este o oeste si total nuestro lema en algún momento vamos a conectar todo el norte con el sur y así y si la naturaleza además une porque no importa que religión que partido no importa une basta ya está es unión y es biodiversidad es lo que muchos de los de los de los conceptos que utilizamos es para también para son de la vida real digamos no estamos afuera o sea biodiversidad riqueza unión respeto sí y es es creo que volver a sentir que nosotros somos naturaleza nosotros no estamos separados de eso no por eso todo lo que vos todo lo que uno hace por eso hay tanto tema de la bueno de cada vez hay más alérgicos cada vez hay más celíacos cada vez hay hay todo un tema con eso con los alimentos con bueno yo creo que hay una gran toma de conciencia eso es la esperanza sí la finitud la finitud que nos enseñó tal vez esta pandemia nos hace conectar mejor a esto que creo que el mensaje para mí es que no está perdido nada que esto es el principio de un gran cambio posible y que nosotros podemos ser parte ¿no? sí acá Mónica Mónica que es arquitecta nos dice que gracias por la mirada quizá estas nuevas tendencias paisajistas no deben inhabilitar las anteriores sino sumar tal cual es lo ornamental más lo ecológico tal cual porque todos queremos vivir en algo bello armonioso equilibrado estamos de acuerdo Mónica totalmente esperá que me estoy fijando ese es el concepto por ahí de stepping stone el concepto de stepping stone es vos tenés una piedra acá y hay otra para para crecer en esto yo creo que no hay que tirar lo que aprendimos hay que aprender de lo que aprendimos y hay que ajustar para poder cambiar ¿no? es como la resiliencia ¿no? exacto bueno unas unas yo no sé si vos estás viendo tenía razón Gabriel decía que su público era muy amoroso yo en lo personal querría agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan a la universidad y a Dara por dejarnos compartir hasta donde llegamos nosotros en el camino que en realidad para nosotros es un lujo poder compartirlo y que a la gente que vive en la Argentina en realidad ya vamos a agarrar la ruta 40 ya lo vamos a ir así es no también muy muy agradecida muy honrada de esta invitación un placer compartirlo con Cecilia con todos ustedes no importa ahí leía para una novata paisajista no importa en donde estén y debe haber muchas que están varios escalones más arriba nuestro el tema es que esto es un camino de ida nosotros seguimos estudiando seguimos enriqueciéndonos nos seguimos equivocando es parte del proceso prueba y error el que hace se equivoca entonces avanti es una invitación para que seamos cada vez más no hay mejores ni peores hay hacedores así que muchas muchas gracias tal cual y el mensaje sería volvamos a mirar volvamos a mirar el lugar en donde estamos vamos a mirar vamos a mirar